Si estás interesado en la seguridad industrial, COSEIN.NET es para ti. En esta plataforma de cursos en línea, podrás obtener cursos en ámbitos diversos de la seguridad industrial, desde el combate de fuego, así como las maniobras del RCP. Si estás interesado en ser instructor y no cuentas con capacitación en seguridad, no hay ningún problema. También aquí puedes subir tus cursos, que traten de diversos temas relacionados con la seguridad industrial. Nosotros te guiaremos en tus pasos. Esta plataforma te permitirá obtener ingresos adicionales para ti, si es que decides ser parte de la lista de instructores. ¿Qué esperas? Únete a esta familia en crecimiento en seguridad industrial. ¡Qué lindo es tener dinero! ¡Nada! En la serie de Viajes a las Estrellas existen elementos como la acción, la reflexión y la moraleja, así como el mensaje que la búsqueda de saber qué es lo que somos, imperan en la trama de esta serie. Pero también existe un lado que a veces puede pasar un poco desapercibido. Por supuesto, hablo de los momentos cómicos de la franquicia. Algunos de ellos rebasaron en su momento los límites de lo ridículo, pero incluso hoy en día resultan ser algo cotidiano en la cultura de internet. Así que conforme a los problemas que hoy en día encontramos en diversas plataformas digitales, aunque ustedes no lo crean, algunos de estos momentos se convirtieron en memes legendarios y otros fueron extremadamente incómodos. Pero el día de hoy les presento el top de los 5 momentos más incómodos e hilarantes de Viajes a las Estrellas. Número 5 Supongo que el personaje de Quark es uno de los más memorables de esta franquicia. De la raza Ferengi, es un hombre de negocios hecho y derecho. Creyente en las reglas de la adquisición Ferengi, maneja un restaurante barda en la ciudad interna de la estación de Space Nine, constantemente viéndose envuelto en situaciones hilarantes, incluso peligrosas, tratándose de su hermano Ron o su sobrino Noh, quien fue el primer Ferengi en el listarse en la flota. Constantemente enfrentaba asuntos que le afectaban a él o a su negocio, como huelgas de sus trabajadores, que lo obligaban a usar hologramas de sí mismo, o alterar el sistema de comunicación de la estación, colocando comerciales de su bar. ¡Venga, Quarks! ¡Venga, Quarks! ¡Venga, Quarks! ¡Venga, Quarks! ¡No camines! ¡Corra! Adoro la parte donde gira mi nombre. ¿Tú? Como puede ver, estamos muy ocupados. Negocios de la estación. ¿Cómo es que lo hiciste? ¿Hacer qué? Ordené un vaso de jugo de ciruela pasa del replicador en el comedor de la defiant. Esto es lo que salió. ¡Venga, Quarks! ¡Venga, Quarks! Si todos sus pequeños comerciales no son purgados de nuestros sistemas para cuando esté de regreso del cuadrante Gamma, yo misma iré a Quarks y créame, me divertiré. Sin embargo, hay un momento bastante hilarante e incómodo que en mi opinión es lo más gracioso que le ha pasado a Quark. El alienígena conocido como Tyron era uno de los más grandes asociados de Quark antes de la guerra con el dominio. El sujeto se sentía sumamente atraído por Kieranerys, pero ella lo rechazó, diciendo que Odo era su amante. Así que acuda a Quark, quien tenía un servicio de Holosuites de lujo, y además podía fabricar diversos programas con temáticas de todo tipo, incluyendo cualquier clase de cuestión cortesana. Por una considerable suma de dinero, Byron le encarga a Quark un programa erótico con un holograma de Kieranerys, lo cual es una tarea difícil para Quark, quien por todos los medios intenta desesperadamente obtener los datos psicométricos, faciales y corporales para hacer un holograma de ella. Por supuesto, Kira se da cuenta de todo esto, y le pide ayuda a Odo para alterar el programa, obteniendo un resultado bastante peculiar. ¡Gracias! 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 Te arruinaré por esto, Quark. ¿Quiere decirme que no le gustó el programa? Yo no sé cómo, yo no sé cuándo, pero sí, te arruinaré. ¡Esperé! ¿Qué pasó con mi dinero? ¿Otro cliente satisfecho, Quark? Creo que no hay más que añadir, solo el preguntarse, ¿Cuál fue la reacción de Quark al ver con sus propios ojos que fue lo que tuvo que borrar posteriormente? En estos tiempos, el choque de la lógica resulta ser cosa de todos los días, pero resulta gracioso el pensar que la contradicción resultó ser la clave para lograr parar una invasión de androides extragalácticos, como sucedió en uno de los encuentros con Harry Moth. La cuestión fue la siguiente. Vean lo que pueden hacer, tienen recursos que jamás había imaginado. ¿Ese es el plan de usted, Moth? ¿Buscar el punto débil de mi gente? Solamente queremos verlos satisfechos y cómodos, Capitán. Si hemos de atender a su raza, debemos entenderlos. Nuestro señor Harry Moth fue solamente un ejemplo humano. Ahora estamos aprendiendo mucho de todos ustedes. Bien, aquí están los pajarillos en su jaula de oro. ¿Cómo saldremos de aquí? Ah, no lo sé, señor, pero es hermosa esta jaula de oro. Es un lugar sumamente agradable, Capitán. ¿Qué le retiene a usted, Aurora? Oh, nada muy importante, solo... la inmortalidad. Por eso para Kirk y su tripulación, era inconcebible el permitir que una serie de robots se apoderase de la Federación arrebatando el derecho a explorar de las especies orgánicas, solamente estancándose en una vida monótona sin más propósito que un imperante placer a la servidumbre de robots que tomarían todo el control. Un argumento ya visto en Wall-E, y aunque no carece de sentido, la forma en la que es expuesta la contraparte de la felicidad en el ser humano, los robots invasores no pudieron analizar las contradicciones dichas y hechas por la tripulación del Enterprise, acompañado claro de una hilarante actuación. La amo a usted. Sin embargo, a usted la odio. Pero, soy idéntica en todo a Alice 27. Sí, en efecto, la odio justamente por eso, porque son ustedes idénticas. Fascinante. Usted nos ofrece solamente bienestar. Felicidad, sustento y bebida no es suficiente. Necesitamos trabajar. Y sufrir, atormentarnos y temer. Trabajar de modo continuo. Morir, llorar y lamentar nuestros fracasos. Solamente así podemos ser muy felices. Eso es contradictorio. No es lógico. ¡Tengan compasión! ¡Estoy muriéndome de felicidad! ¡Estoy muriendo de comodidad y placer! ¡Mátenme! ¡Mátenme! ¡Adiós, frío universo! ¡Está muerto! ¡No! ¡No! ¡Eso no es posible! ¡No tienen armas! ¡Scully! ¡Ha muerto, Scully! Tenía demasiada felicidad. Tenía demasiada felicidad. Pero ahora es feliz de la nada. ¡Nos va a hacer falta! ¡Ríamos por el amigo muerto! ¡Ja, ja, 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 ja! Mintió. Sus palabras son falsas. Siempre lo que dice es mentira. Ahora escuche esto cuidadosamente. Ahora estoy mintiendo. Dice usted que están mintiendo, pero si siempre dice mentiras debe estar diciéndola, ¿verdad? Pero no puede decir la verdad porque sus palabras son mentiras, pero ha mentido. Me expresó la verdad, pero no es verdad. ¡Ilógico! ¡Ilógico! Explíqueme. ¿Son humanos? Solo un humano se explica su comportamiento. ¿Puede explicar? No estoy programado para responder esas cosas. Nidix, el talaxiano, fue encontrado por Aguas Spoyager y más tarde aceptado por su tripulación debido al conocimiento esencial que él poseía sobre el cuadrante Delta, teniendo como límite la misma expansión Negrit. Los celos que tenía por su novia Kess lo hicieron el protagonista de una situación bastante incómoda y aún después de que Kim se enteraba de que Thomas Paris sentía algo por la chica Ocampa. ¿Hay algo que te moleste, Paris? ¡Ay, Carrie! Estoy en problemas. ¿Qué tiene de nuevo? Creo que estoy enamorado. ¿Qué tiene de nuevo? De Kess. ¿Kess? Lo sé, lo sé. Ni siquiera lo imaginaba. Pensaba tan solo que éramos buenos amigos. Pero una vez que la tuve en mis brazos... ¿En tus brazos, Paris? No te atreverías. ¿Qué? ¡No! No lo haría. No podría. Tropezó durante un simulacro de vuelo. La atrapé. La sostuve durante un instante. ¿Vas a tocar o no? Toda una tripulación llena de mujeres y debí caer con la que no puedo tener. ¿Por qué me hago esto, Kim? Si me lo preguntas, Tom, diría que lo disfrutas. ¿Que lo disfruto? Piensa que tengo razón. Has hecho lo mismo durante toda tu vida. Colocándote en posición para que te rechacen. Disfrutas representar ese papel. Escucha, ¿por qué no vemos un programa holográfico? Una comedia de Molière te elevará el ánimo. Pese a que él fue el partícipe de muchas situaciones incómodas, constantemente había sido un dolor de muelas para Tuvok, por lo que resulta bastante incómodo lo siguiente. En cierto capítulo de la serie Voyager, Tuvok intenta entrar en la mente del betasoide Lonsudder para intentar comprender sus impulsos criminales. Para ello, crea un holograma en el cual dejaría soltar sus emociones más extremas. Y no se le ocurrió nada mejor que usar a Nelix como práctica. ¿Qué debo hacer para convencerlo de que se vaya? Vamos, solo una sonrisa, ¿sí? Solo una pequeña mueca. Así. Hay una vieja canción talaxiana que mi madre me cantaba de pequeño. Te la voy a cantar a diario de ahora en adelante. Va así. ¡Señor Vulcano! ¡No puedo respirar! ¡Señor Vulcano! La verdad resulta graciosamente incómodo pensar. Que Nelix tras haber dejado su habitación hecho un desastre tras una salvaje noche de sexo, Tuvok fuera directamente a lo lo cubierta para desahogarse ahorcando a ese J.R.Pings del universo Star Trek. Ahora que lo pienso, es bastante gracioso. En un sentido macabro al menos. Jordi Laforge, aunque no lo crean, se lleva uno de los momentos calificados como de los más incómodos en la franquicia de Viaje a las Estrellas. Pero no dejar de tener cierta gracia. Aquí de hecho, entra en juego un romance platónico por la doctora Leigh Abraham, la diseñadora responsable de la Galaxy Class y el Enterprise Day. Déjenme les cuento la historia. ¿Otro coconono? No, gracias. Creo que ya fueron sus clientes. Lloré. Perdón. Es solo que no siento lo mismo que tú. Pues sí. Después de haber sido bateado constantemente Surge un enamoramiento tras conocer a la doctora De manera indirecta Déjenme me explico Fue a través de un holograma de apoyo Pero lo que resultaba incómodo en esta situación Es que Jordi se termina enamorando de ella Pero como le diría a Guinan Que él había cometido el error Que cualquier hombre joven e ingenuo cometía El haberse enamorado De una versión propia de una mujer Que fue destruida tras conocer a la verdadera Lo cual fue cierto Lejos de ser esa espléndida Romántica, cariñosa y amable visión Terminó siendo una mujer bastante molesta Sobre todo con el ingeniero responsable De modificar constantemente Su diseño de naves espaciales Sin embargo Jordi Hizo entender que Tras presentarse situaciones extraordinarias Es natural incluso llegar a conclusiones De mejora bastante obvias Es por eso que cuando ella hizo acto De presencia en la Enterprise El desenvolvimiento de Jordi Por ella Cuál termina en ocasiones siendo chocante Para la doctora Era bastante peculiar Incluso el propio Jordi Se sintió sumamente desilusionado Al enterarse de que ella era una mujer casada Si ya de por si esto no les parece incómodo Fue el momento en que la doctora Llega a descubrir el holograma Que Jordi había hecho sobre ella Y teniendo en cuenta Que pueden hacerse Bastantes cosas con los hologramas En el argumento de Star Trek Siempre estaré contigo Jordi Siempre que mires este motor Estarás viendo No podrás tocarla Sin tocarla Computadora Fica el programa Ahora Entiendo No, no entiende No es lo que pudiera pensar Quería ver completo el programa de archivo Estaba lista para felicitarlo de nuevo, comandante Por diseñar un programa que contenía el motor prototipo Así tendría siempre una referencia de base para sus modificaciones Y ahora encuentro Que casi todo es una Fantasía enferma No, no es así Lo juro Me ultrajó con esto También fui invadida Violada ¿Cómo se atrevió a usarme así? ¿Qué más hizo conmigo? ¿Fue grandioso para usted? Nada de eso pasó Fue una colaboración profesional Ya entiendo Siempre que la toques estarás tocándome Muy profesional ¡Doctora, escuche! Desde que subió a bordo Vive molestándome ¡Lo soporté! He mostrado cortesía Y respeto Y mi maldita paciencia No, 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 no Aguarde un minuto Traté de entenderla Traté de ser su amigo Y a cambio de eso Me acusó, juzgó Y culpó sin tomarse la molestia De oír mi versión siquiera Así que Soy culpable, ¿está bien? Pero no de lo que usted cree Sino de algo peor Culpable De tratar de alcanzarla De esperar Podernos entender Esto por supuesto Termina siendo cosa de Un día voltaremos atrás Y reiremos de todo Pero no deja de ser Uno de los momentos Más hilarantes Cómicos E incómodos De Viaje a las Estrellas El romance platónico De Geordi La serie original Si consta de muchos momentos Y situaciones que caen En lo ridículo Como el pésimo episodio De la pelea De la ridiculez Porque lejos de ser Una actuación La humillación que pasa En los personajes de ficción También parece Envivirla en carne propia A los actores Cuando la Enterprise Va a atender Una emergencia médica En el planeta de los plutonios Estos solicitan Que McCoy Se quede como médico Pero al negarse Nuestros protagonistas Pasan por verdaderas humillaciones Antes de encontrar Una forma de vencerlos Pero dejo a su criterio Que tan humillante Les parece lo siguiente Soy Tweedly Y el Tweedly Y ambos marchamos Al son del tambor Nos deslizamos En el espacio Y damos cuentas Como un pegazo No se quedará McCoy No importa lo que haga Siendo tu esclavo ¿Qué puedo hacer? Esta es su utopía Su gran misión del futuro No sabe siquiera No sabe siquiera Es Vulcano No puede jugar Con sus emociones Debe estar bromeando Doctor Hacer eso Lo puede destruir No podemos dejarlo Morir de risa ¿Verdad? Le suplico Que nos siga ¿A dejar que esto Continúe? Por si se lo preguntan Los platonios Terminan siendo vencidos Pero juro que Posteriores entregas De esta franquicia Como por ejemplo Star Trek Discovery O Picard Veamos a los protagonistas Pasar por semejantes injurias En mi opinión Este es el momento Más incómodo E hilarante De la franquicia Lo nuestro es fumar En el bon marihuana Mucha marihuana Y quedarnos en la cama Seguir de la franquicia Sonido Sonido Gracias.